Vamos a parar en el Lidl, a ver qué tal, a ver si aquí hay cosas distintas. Yo me imagino que será igual, ¿a que sí? Allí tenemos productos franceses, aquí tenemos productos españoles, ¿no? Seguro, vamos a ver. Hola, buenos días, ya estamos en camino, no sabemos si vamos a ir a Toulouse o vamos a parar antes, no, no vamos. Es que me dan ganas de bajar algo para que no me dé el sol, pero es que no tengo nada que bajar. Que ha amanecido lloviendo, me da tope, de hecho no queríamos salir porque llovió mucho. Pero como vimos que iba a parar, pues dijimos, bueno, venga, que además si no, no avanzamos. Bueno, al final ya tenemos itinerario, más claro, más supuesto itinerario. A ver, para los días que queda, claro. Uy, que se me mueve. Que ahora sería irnos a Aucho, a Toulouse. Estar ahí un día y luego irnos a Carcassonne. Bajando hacia España, parar en Benavarre, que ya eso ya está en España. Hay Huesca por ahí. Luego en Zaragoza y luego en Madrid. Y en Madrid pasado un día también otra vez con mi padre y eso. Para que los niños se diviertan o nos hagamos algo. Y ya luego un día también se me la creemos. No sé, ya veremos. Depende de lo casado que esté por ahí. ¡Un McDonald's! Mira, podríamos ir al McDonald's. Papá no quiere ir al McDonald's, papá quiere comer bien. Arturo, ¿dónde estamos? Arturo, ¿dónde estamos? Todos los mocos, ¿qué tiene? Francia. Pero estamos en un restaurante ahora, ¿no? Sí, es un restaurante ahora. Hola, papá. ¿Qué? Nos ha costado... Bueno, pero el hombre está haciendo un gran esfuerzo en entendernos. Pues dénme cuenta que ya se ha ido todo aquí visto del restaurante. Están todas las mesas. Seguramente el hombre estaría a punto de cerrar para quedarse. Que debe ser que él tiene un horario. Seguramente aquí vendrán gente de camiones o lo que sea, que ya vienen habitualmente y a esa hora el pone todas las mesas. Pero claro, aquí comen. Me parece que a las dos y media ya se fina. El necesito pone que cierra las tres. Y claro, encima de esto está aquí perdido en medio de lo nada. El hombre apenas no entiende, pero bueno, está haciendo un gran esfuerzo. Y es muy amable. Y nada, el sitio tiene encanto, ¿no? Me ha puesto esto que no sabemos muy bien que me imagino. Es un vino. Que es un vino para probar. No, pero es como muy espeso, Joaquín. Esto no es un vino. ¿Qué es esto? Ahora le preguntamos por qué. Le he pedido un plato asiático que tiene varias cosas que no sé muy bien qué son. Y Arturo va a comer de lo nuestro. ¿Habéis visto que tu pelo he puesto hoy a Arturo? ¿Eh? 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 Arturo de los viajes se cansa ya, eh? Ay, y luego os tengo que enseñar, porque con la compra que hemos hecho, os voy a enseñar así algunas cositas que hemos comprado. Estábamos ahí mirándolo todo. Aquí no tenían cestas, no tenían carritos. Tenían nada más que los carros normales y no los hemos cogido. Y... Y llevábamos todo en la mano y ya no podíamos coger más. Nos hemos gastado 30 euros en la compra. Y vamos por tres cosas nada más. Así que nada, luego os lo enseño. Os vamos a enseñar los gastos. Que aunque no lo creáis, llevamos una semana fuera y llevamos nada más que gastado 655 euros. Y nuestro... ¿Eh? Nada más. Bueno, pero es que nosotros, hombre, lo habíamos puesto muy cómodo, pero habíamos dicho hasta 2.500, nos podemos gastar. Bueno, claro, es que también... Claro, pero de los cuales 500 son para comprarnos dos regalos. Bueno, hemos dicho, claro, porque dijimos, nos vamos a poner también nosotros como un presupuesto para, por si queremos gastarnos lo que queramos. Los regalos nos hemos gastado mucho. 48 euros. 2500. De los cuales 37, 57 se gana hasta ahora, ¿no? Bueno, el caso es que mirad lo que llevamos nada más que gastado, o sea... Es que Joaquín lo está apuntando todo, hasta los chicles. En la alimentación... 248... Bueno, gasolina 20 no. Eso no es gasolina, es autopista. Ah, la autopista de... vale, de peajes. Cari, ¿y si ponen la mano...? Los pastos de peces es el taxi. Es que todavía no lo he casificado. No. Mira qué plato más guay que me han traído de asiático. Y el de papá, madre mía. Tú lo le vamos a poner de lo nuestro. Hombre. Ya sabemos para qué era lo que habían puesto. Era un sirope de fresa, al que le pones agua. Y es para los niños, para que se tomen como un refresco. Y nos hemos dado cuenta ahora, al final, que ya hemos comido. Es lo más hiperactivo. ¡Bien! Joaquín se ha comido ahora el postre. Ay, te has dejado el último trocito. No me lo he dejado. Ah, ¿por qué? No, porque no quieres más. Sí, quiero más. ¿Perdón? Y papá que al final es bueno y se lo deja. Bueno. Y hemos comido súper, súper bien. Estaba todo très bon. Et très bon. ¿Verdad? Et très bon. ¿Qué significa? Que está muy bueno. Y nada, lo voy a dar una buena puntuación por internet y eso. Voy a buscarlo ahora, a ver si está en TripAdvisor. Porque los sitios también están bien. Que tú sabes como a gelatina. Claro. Vamos a ir aquí. Más tranquilos ya en la carretera. Estamos yendo como por una secundaria de estas, ¿no? La verdad es que son bonitas, estamos diciendo que... Uy, te he cuidado aquí. ¿En qué? La D6. La D6. O de 30. Ah. Que son bonitas, la verdad, las carreteras aquí. Le voy a borrar un poquito la... Resumento, ya. Es que os voy a enseñar si lo quiero comprar con el guito. Muchas de papel. ¿En qué? Bolsas de papel, eso, que no hay bolsas de plástico. Cosa que deberían de sellar en España del todo, porque en España en algunos sitios se la han implantado, pero en otros... ...sigue lo mismo. ¿Por qué cubren 15 centímetros por la bolsa? Sí, pero bueno, por la ecología está mucho mejor que no tengan bolsas de plástico. Mira qué bonito. La granja, esta, o lo que sea. Aquí las casas, además, son como muy bajas. Sí, hay veces que veo urbanizaciones con casitas muy bajas, así con sus tejados, y me recuerda un poco... ...a imágenes de América y de... ... de... ... de la granja... ... ... que... A ver, estos cereales. Esto me recuerda mucho a mi infancia, en realidad lo he cogido al cruz sin que le dijera nada. Pero yo cuando era pequeña, incluso cuando me iba a Inglaterra, cogíamos de esto y entonces cada día tenías unos cereales diferentes. Vamos a ver. Esto que es para mí. Esto seguro que también hay ahí. Me va a apetecir. Claro, me voy a comer uno. Porque el frío está dormido. Ah, la salsa. La pasta. O sea... ... ... ... ... Esto es... ... ... Esto fue, ¿no? Fue, pero gordo. ¿Pan de molde? Pan tipo frioche Lo curioso es que estamos buscando Pan de molde Pan de molde Pan de molde normal Pero no veíamos nada Creo que encontré uno El resto eran todos tipo así Este es el otro pan mismo que no encontré ¿Me pone pan de? ¿Sí? Pan de molde Sí, este es uno normal Pero es muy chico Nosotros somos Muy consumidores de pan de molde Vamos a comprar esto Como regalito A nuestros padres Esto es como Bueno, no sabemos todavía para qué Pone Especialidad de Rony Alpes Debe ser de la zona ¿Veis? Es como una especie de tortilla Así como una mermelada dentro ¿Veis? Pienso que es como, a mí me recuerda Estos son como turrones, vaya Turrones de estos de almendras Pues ya estamos en Turús Y nada, hemos... Estamos en un camping que está un poquito fuera A ver, están en la ciudad Pero no están en centro centro Está mojado ahí, no pasa nada ¿Ya está mojado? Sí Está mojado, pues entonces... Yo que tú no me bajaría por ahí, ¿eh? ¿Qué? A ver, el otro Espérate Vale Bueno Y eso, no ha sido tan difícil acceder Había tráfico y tal Se nota que ya es más ciudad Y de momento el trato con los franceses es súper bien La verdad que todos son muy amables Y todos hablan español Bueno, también es que nos venimos a camping En los campings normal Ay, yo tengo que poner la lavadora Y son... ya es tardísimo O sea, a las siete y media o más ¿En esta había agua? ¿Qué? ¿En esta había agua o no? No, no había agua Yo tampoco tenía muchas ganas de ciudad Pero bueno Joaquín tenía más ganas así que Digo, bueno, ya hemos estado en campo Vamos a dar un poco a ciudad Bueno, yo soy de vale ¿Todo me lo das, vale? Vale Y hace más fresquete aquí Hace más frío ¡Dame! Toma Gracias A Arturo se le están haciendo ya Cansados los viajes Y me preocupa un poco porque Nos queda mucho de viaje todavía para bajar Para irnos hasta Málaga Entonces... Muchas horas en carretera todavía A ver cómo lo lleva No sé cómo lo vamos a hacer Es que no queremos dejarle la table Porque la table es un vicio Y queremos que esté solamente en horas puntuales Que ya la habréis visto un montón con la table seguro Pero no... es que digo, ya el coche ya es lo que... O sea, autocaravana ya no quiero que esté ahí Mientras conducimos con la table Porque entonces ya lo va a asociar y siempre va a querer la table ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!